¡Hola a todas! ¿Cómo están? Y nos vamos acercando a Rosh Hashanah. Y los hajamim nos dicen ¿Quién es como esta nación? Como el pueblo de Israel, que conocemos tan bien. ¿Quién es? Una persona normal, que tiene un juicio, en el cual depende su vida este juicio. Dice el jajamim, nosotros no somos así. Él a lobochim lebanim, mitatapim lebanim, ve ochlim, ve shotim. Seguía el día de Rosh Hashanah, vamos todos impecables, chag, mamash chag, vamos de blanco, ochlim, shotim, comemos, guay si comemos, tenemos muchas seudot, mujeres a cocinar. Así es una chica, mi hijo, ¿Quién pinza en comida? Le digo, no soy mi familia, cuando hay que comer, piensan en comida, gluma. Ojlim, shotim, difijiodim, shakadosh barujú, y haz el amnes. Porque sabemos, que ribonosh el olam, no va a ser un milagro. Sabemos, que el que está sentado en el juicio, es nuestro Padre, que quiere que salgas en el juicio, mejor de lo que vos querés. Bien, nos dice a nosotros en la pera, ya que leimos, que a mitzvah, como dice Moshe el Midrash, ca jamar Moshe el Israel, y me llamar temetatorá, lo alatzmejem, lilvadatemosim tzutaka, el alay ve alatzmejem, como está escrito tzutaka, tí, lanu. Bien, Hashemi te dice, por favor, cuida mi Torah, y mis preceptos, y cuando lo hagas, a mí, me haces un favor. Utsdaka, tí, lanu, yo quiero que salgas en el juicio bien, mejor de lo que vos querés. Yo te quiero dar vida, más de lo que vos querés. Yo quiero que el ahtov, que tengas un buen año, más de lo que vos querés. Haz utsdaka, tí, lanu. Yo te digo exactamente lo que tenés que hacer. Bakshami mech, por favor, Hashem, te pide, ¿dónde viste una persona que tiene un juicio? Viene el juez, se hace el que le dice, escuchame una cosa, no le cuentes a nadie, pero te voy a decir exactamente lo que tenés que hacer, lo que tenés que decir, cómo te tenés que comportar, y vas a salir bien. Viene, bueno, hola, y nos dice a todos nosotros, imbrú, lefana, emalhuyot, zigronot, shofarot, que de yetam lejunia, alejem. Decí exactamente esto, y esto, y esto, y te va a ir bien. Guay. ¿Tenés alguna duda? Que este Abba, bestemeler, que este padre, y este rey, no te va a hacer un nes. Are, él te quiere hacer un nes. Raktavoy, barroyoshana, obrim, lefanaf. Solamente tenés que venir. Y miren lo que dice Rapinkus, se va a hacer un poquito más largo, pero me encanta, no puedo no traer, como traemos en la mida, veazrat Hashem de Rosh Hashanah, Kadosh, atah, vein orashemecha, vein eloha mivaladecha, kakatub, vaikva, Hashem, tsevacot, veamishpat, veaela, kadosh, yikdash vitsdaka, maruchat Hashem, amelech hakadosh. Nosotros, nosotras, kadosh, atah, vein orashemecha, santo, sopos Hashem, y temeroso es tu nombre, vein eloha mivaladecha, y no hay, y no existe un Dios como vos, ey, no existe, como te ha escrito, vaivashem saakondishpat, cual es la realidad, que vos te elevas en el juicio, veaela kadosh, nikdash vitsdaka, y Hashem saakondosh se eleva, cuando hace favor, baruchat Hashem, amelech hakadosh, bendito sos vos, el rey, que sos santo, dice rapinkus, una persona pasó por una ley, va al juicio, está el ente del juez, y le dice el juez, hiciste esto, estoy esto, tenés que ir a la cárcel, y el hombre dice, no por favor, Hanuni, Hanuni, apedate de mi, por favor, primero no lo hago más, segundo, tengo familia, tercero, escúchame, somos medio parientes, que es el que tu abuela, es prima de mi hermana, el juez le dice, ¿qué estás hablando? ni parientes, ni las hermanas, ni harán tu familia, acá hay un libro de leyes, y yo no puedo pasar la ley, pero cuando llega el rey, al juicio, y se sienta en el trono, viene esta persona, y el rey le dice, hiciste esto, y le dice, por favor, amelech Hanuni, apedate de mi, ¿por qué? yo le voy a decir, no lo hago más, porque tengo familia que me necesitan, y porque somos parientes, y el rey le dice, a mi hijo, Aninotra, yo me pego de vos, viene el otro juez, y le dice, rey, ¿qué hace? hay un libro de leyes, le dice el rey, cuando yo estoy sentado en el trono, acá en el juicio, yo soy la ley, y la ley, decidió apiadarse de él, nosotros venimos, y decimos, Ribón Yolán, por favor, perdonamos, perdónanos, no lo hacemos más, segundo, por favor, tengo familia que me necesitan en casa, Ribón Yolán, danos vida, porque me necesitan, tercero, somos parientes, yo te pensé, ¿quién soy? somos hijos de Abraham, Mitzchak y Jacob, acá abajo el juego, Bishem a Abod, venimos, viene Hashem y te dice, yo me pego de vos, pero como no hay un libro de ley, no, cuando yo, háganme a mi rey, yo te voy a hacer todo, para sacarlos a ustedes bien, viene Hashem y te dice, nosotros decimos, Baigba Shem Sakoto Ispat, cuando vemos la grandeza Hashem, en el juicio, que puede apiadarse nosotros, la ley se apiada de nosotros, Barujat Hashem, a Melech, a Kadosh, vos sos el rey, y sos tan santo, mi Hashem y te dice, hacerme a mi rey, y yo voy a hacer todo, para que vos salgas bien.